¡Suscríbete! Me confunde con su falsa perspectiva Futuro es grande, imperceptible En busca de alegría Trago montaña sin fin y cumbre Empezamos otro día Sin embargo hay una solución Mi corazón me decía Luchar, seguir, crear, creer Continuar a ser y a ser Ah, tu día a día En colores espléndidos Con orores y errores Pero en tu voz Ahora sí Estás muy cerca en frente de mí Y sé Que me quiero perder en ti Comprimosos mi día a día Uh, luchar contigo es ganar la guerra Ah, estar sin vos es despertarme con melancolía Estar con vos es una fiesta De todos los días Luchar, seguir, seguir, crear, creer Uh, continuar a ser y a ser Ah, tu día a día Con colores espléndidos Con orores y errores Pero en tu voz Pero en tu voz Ahora sí Estás muy cerca en frente de mí Y sé que me quiero perder en ti Uuuuh, continuar a ser y a ser Ah, tu día a día, en colores espléndidos, con horrores y errores, pero en tu voz. Ahora sí, estás muy cerca enfrente de mí, y sé que me quiero perder en ti. Ahora sí, estás muy cerca enfrente de mí, y sé que me quiero perder en ti. ¿Cómo? Que me quiero perder en ti. Que me quiero, quiero, quiero perder en ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.